bueno ahora vamos a hacer el puré de patatas puré de papas que llamamos aquí vamos a hacerlo tal como viene la receta y ahora os voy a dar algunos truquitos que le hacen ser diferente bueno aquí lo primero que nos va a pedir va a hacer colocar la mariposa y os voy a decir cómo la cómo se coloca se pone en la lo que pasa es que no se ve pero se pone directamente en la cuchilla y se gira un poquito en dirección contraria a las agujas del reloj de tal forma que si yo tiro de ella no salga quede trabada bueno una vez que la tengo puesta me va a pedir un kilo de papas que ya las tengo cortaditas y que ahora las voy a ir poniendo les voy a decir la explicación de por qué veis que son todas en cubitos y más o menos regulares por qué es lo que nos hace la diferencia que a veces es una receta que sale súper bien y es bastante polémica porque tiene algunos tips algunos consejitos que van a hacer por eso la hemos introducido en esta clase para que os salga a todos súper bien ahí tenemos las papas ahora me va a pedir una cucharadita de sal eso como siempre ya sabéis que va al gusto yo recomiendo que aquí la salsa la mucho menos que la sal de españa y las recetas son bastantes por ejemplo en este caso de allí entonces tener cuidado también 400 gramos de leche ahora me dice sin poner el cubilete es decir me hace la que lo tengo que sacar y dejarlo destapado para que evapore 30 minutos 95 grados veis que me pone el giro inverso que es que las cuchillas van hacia el otro lado de tal forma que van a revolver y no me van a romper la papa bueno voy a aprovechar este ratito para contaros el por qué os decía de poner toda la papa en trocitos parejos y la diferencia que hay con españa es que en españa las papas hay papa para papa patata para tortilla de papas para puré para diferente cosas mientras que aquí tenemos muy pocas variedades entonces esa es la diferencia que al ser más harinosas queda diferente el puré es importante ponerlo con la mariposa hacerlo en trocitos parejos para que nos quede para que nos quede perfecto como vais a ver que va a quedar ahora entonces ahora ya lo ponemos los 30 minutos a 95 grados hay diferente una vez que terminemos hay diferentes opciones el que quiera que le quede como más rústico lo puede trocear menos se puede hacer también estilo italiano con queso parmesano cuando terminemos vamos a verlo y ahí podéis tomar la opción que más os guste ahí está y sí importante sin el cubilete para que evapore bueno aquí ya está terminando el proceso de los 30 minutos de cocinar la papa ya estaría ahora nos va a pedir mantequilla cortada en trozos 30 gramos y ya la tengo aquí preparada se puede tirar también por el cubilete cuando por la tapa cuando no está puesto el cubilete unos pellizcos de nueve moscada un poquito de nueve moscada y ya tenemos que hacer un poco de limpieza que ya no nos hace falta nada coloque el cubilete ahora nos hace volver a poner el cubilete porque no lo va a hacer triturar 30 segundos a velocidad 3 ahí está bueno aquí ya lo tenemos terminado vamos a hacer aquí un poquito de limpieza que ya no nos hace falta nada y lo vamos a servir aquí que en realidad nos vendría muy bien para acompañamiento de la ternera del homostrogono sale una muy buena cantidad y hay un tip que me parece re importante para cuando son muchos en casa familias numerosas o con invitados que se puede hacer esta misma receta con el kilo de papas en la jarna y a la vez aprovechar el varoma en la parte de arriba y poner todo papas entonces vamos a poder hacer dos kilos de papas realmente o más bueno no voy a rellenar más porque no me cabe entonces aquí nos va a quedar para que veáis que sale una muy buena porción y Gracias por ver el video.